Opinión en VioVio Un Jadwe seguirá liderando en Recoleta. Sí, escucho bien. Ya sea que el alcalde esté en prisión preventiva o no, la dinastía Jadwe seguirá en el poder del céntrico municipio capitalino. Daniel Jadwe, quien no puede postularse como candidato al sillo en edilicio de Recoleta por haber cumplido sus tres periodos en el cargo, es el alcalde en ejercicio. A pesar de su formalización y en principio hasta que asuma el nuevo alcalde en las elecciones municipales del 27 de octubre próximo. Pero dado las cautelares impuestas, en el actual procedimiento que enfrenta, se le impide ejercer su cargo y es posible que se mantenga suspendido o incluso se nombre un alcalde suplente. Sin embargo, la ley de municipalidad es mandata a que por ausencia o impedimento del alcalde en ejercicio, el Consejo Municipal sea precedido por el concejal más votado en la última elección. Ese concejal es actualmente Fares Jadwe, que si bien no es familiar del actual edil formalizado, es un verdadero delfín del mismo, miembro del mismo Partido Comunista y perfilado candidato oficialista a suceder el cargo de alcalde. Fares Jadwe, que en un principio le era muy conveniente electoralmente hablando esta similitud de apellidos o incluso cierto parecido físico, una vez formalizado Daniel Jadwe se apresuró a recalcar que no son la misma persona. Pero dejó entrever que sí comparten un ideario común, con religionarios del mismo Partido Comunista, pero también con una estrategia clara para la comuna. ¿Cuál es esta estrategia compartida? Una fórmula mágica. Farmacias populares, inmobiliaria popular, ópticas populares, arriendo a precio justo, entre otras innovadoras ideas. Todas estas ideas, que por cierto no son para nada innovadoras y al contrario, provienen de fórmulas añejas, no tardan en mostrar su verdadera cara. Primero, se escoge un problema público real. Luego, se ofrece una solución rápida, con un nombre muy atractivo y que genera gran adhesión ciudadana. Pero si le quitamos el velo de este pomposo nombre, no nos queda más que un verdadero fraude popular. Son proyectos que esconden más burocracia, mal gasto de recursos públicos, creación de nuevos cargos, asociaciones, corporaciones, fundaciones, que no sirven para el beneficio de la ciudadanía, sino como caja pagadora para favores políticos de partidos o bien, derechamente, para enriquecer bolsillos de un grupo de corruptos. Pero este modus operandi no es solo una táctica puntual para hacerse de dineros públicos. Es una verdadera posición ideológica, predominantemente en la izquierda, mas no limitada a este sector político, contaminando incluso sectores de la oposición, que creen que finalmente todas las soluciones a los problemas públicos deben provenir del Estado, como una especie de deidad todopoderosa que trae soluciones. Por tanto, buscarán agrandar cada vez más más el aparato estatal, crear nuevas plataformas, servicios públicos, mayor cantidad de funcionarios, y en fin, mayor burocracia, con el objeto de considerar estas reporticiones y el presupuesto público como un botín el cual se puede capturar. Hoy, son varios sediles que están entre las cuerdas, y de todas las veredas políticas, pero eso no se excusa para abordar el problema de fondo. Jadwe, incluso que podría salir libre, absuelto en este caso específico, deberíamos nosotros enfocarnos en el reproche social que no debe circuncribirse a hechos puntuales que se pueden demostrar en tribunales, sino más bien a la inmoralidad que dicha posición ideológica trae consigo y que ronda en la política chilena. Inmoral, sí, porque recordemos que todo peso del Estado mal gastado o defraudado son recursos que no llegan a los que más lo necesitan. Y todo humecto irresponsable del gasto público que se financia mediante alzas de impuestos que afectan directa o indirectamente el bolsillo de las familias chilenas, o bien se financia vía deuda pública, que no es más que hipotecar nuestras futuras generaciones. Cuenta que terminarán pagando nuestros hijos o incluso nuestros nietos.